Déjame quererte No es fácil desnudar tu corazón Para conocerte Tendría que preparar tu balcón ¡Let's go! Descubrir tu piel y otra noche Procurar ser fiel y otra noche Para conocer la droga de tus besos Y otra noche para discutir Y otra noche para perdonar Cinco noches para estar loco por ti Porque te quiero, te lo juro Pero dudo si te quiero o no te quiero Es un instante diferente Es como un cuento que te encuentra Porque a ti es un laberinto Que quiere entrar dentro de mí Un laberinto Y otra noche para estar loco por ti Y otra noche para estar loco por ti Bien, vamos a hacer un basic Cross body lead And then into the movement Five, six, seven One, two, three Five, six, seven One, two, three Cross body lead One, two, three Five, six, seven One, two, three Five, six, and seven One, two, three Five, six, seven One more time And let's go One, two, three Five, six, seven One, two, three Five, six, seven One, five, six, seven One, two, three One, two, three One more time One, two, three Five, six, seven One, two, three Five, six, and seven One, two, three Five, six, and seven One, two, three Five, six, and seven Yes? Alright So, if you want to support us Please check the link below Yeah!